La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo des acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta de la ñapa de 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Bienvenidos al sorteo número 3.855 De la fantástica sorteo autorizado Por Du Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior, el 0850 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te pagamos con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Se aplican términos y condiciones autorizadas De Du Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 6 En la segunda balota Tenemos el número 1 En la tercera balota Tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 4 6154 Es el número ganador del sorteo De hoy 13 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen Desde Clemencia En el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche Feliz noche